Elecciones 2018 Cobertura Especial Durante su visita a Tijuana, el candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, exigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se disculpe públicamente por sus declaraciones en contra de los migrantes. Anaya comentó que para reintegrar a los paisanos al país, se necesita brindarles oportunidades y facilitarles los trámites de documentación, así como educación, entre otros servicios. Finalmente, Anaya Cortés se reunió en esta ciudad fronteriza con el astronauta de origen mexicano José Hernández. En su cuenta de Twitter, el abanderado resaltó que el astronauta retirado es un claro ejemplo de que para los mexicanos no hay límites. El candidato presidencial por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas que dejó el accidente aéreo en La Habana, Cuba. En la red social Twitter, escribió Mis más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba. Nuestras oraciones para ellos. Mit Curibreña, acompañado de su esposa Juana Cuevas, ya se encuentran en Tijuana, Baja California, donde este domingo participarán en el segundo debate de candidatos a la presidencia de la República, organizado por el Instituto Nacional Electoral. Luego de su primer acto de campaña este viernes en Oaxaca, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se encuentra muy bien de salud y descartó tener problemas en ese sentido. Durante el acto, López Obrador reiteró también que el objetivo del movimiento que encabeza tiene el objetivo de combatir la corrupción y, de esta manera, generar recursos que permitan desarrollar actividades productivas. Asimismo, agregó que el funcionario público no debe ser ostentoso, sino que el funcionario debe aprender a vivir en la justa medianía, al tiempo que recordó que trabajará para disminuir los altos salarios de funcionarios para subir el sueldo a los de abajo. El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón criticó a adversarios que proponen políticas de dádivas a través de programas sociales y dijo que de ganar la elección del primero de julio en su gobierno, habría una clara distinción entre vulnerabilidad y asistencialismo. Al participar en la Jornada Nacional del Notariado Mexicano, también se pronunció porque el próximo presidente de México no cuente con mayoría en el Congreso de la Unión para que exista un auténtico equilibrio de poderes. El segundo debate presidencial se realizará el domingo 20 de mayo en las instalaciones de la Universidad de Baja California, con el tema México en el mundo y los subtemas comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional así como derechos de los migrantes. Notimex.